Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, simplemente voy a hacer este vídeo pues para ir probando otros modos de captura de pantalla, vale, para ver cuánto me ocupan A ver, vamos a empezar de mientras, ahí, es que el Fraps en ordenador me ocupaba mucho espacio y podía hacer vídeos muy pequeños Con lo que bueno, voy a empezar el Lego Indiana Jones simplemente para probar este modo de captura, vale Vosotros me diréis si se ve mejor, se ve peor, se ve igual, a ver cuánto pesa, es para probar un poquito otros modos de captura Luego haré un vídeo recomendandoos este modo de captura, vale, si funciona, claro, no sé, igual ni funciona y ni subo este vídeo Y entonces estoy hablando yo solo, pero bueno, da igual, aquí vemos Indiana Jones Los Legos son la leche, me acabo de pasar el Lego Marvel con mi novia, hemos estado a dos jugadores, cooperativo, ya sabéis que todos los Legos son cooperativos Supongo que este también sea cooperativo, ha sido un gran juego y todavía es lo que nos falta, hay ciento y pico personajes me parece Y la verdad que es increíble, o sea, a mí me encanta, me ha encantado y todavía es lo que nos falta, misiones secundarias Y la verdad que, uuuh, que es eso, ambos cielagos, vale, yo digo que ha salido ahí todo negro Siempre tiene una gracia especial los Legos, no sé, me gustan Aunque bueno, este es un poco viejillo, ¿no? A ver, eh, vamos, vale, con este se salta, no, con este, ¿con cuál se salta? Espera, espera, espera Eh, K, para cambiar de personaje Eh, F, ¿con cuál se salta, tío? A ver, vamos a coger monedas de mientras, estos son de mil, ¿no? Sí, eso es ¿Esto qué es? Ajá, vale Tesoros Pero espera, 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 es que tengo que saber con qué se tira, con qué, espera un momento Nada, con esto, ¿no? Espera, a ver, vamos, opciones Eh, ajuste de controles y... moverse, a ver, relevo, vamos a poner aquí una F Especial Eh... vamos a darle al... el... joder, especial ¿Cuál es el especial? Saltamos con el 5 Y... acción con el... 4, por ejemplo No sé, digo, eh, por si acaso Vale, pues yo creo que... aceptar Salir, salir, ah Ahí, vale Eso es, ya está ¿Y el especial cuál es? ¡Oh! Látigo ¡Chah! ¡Chah! Toma araña Bueno, eh, ya veis que este mundo de... bueno, este mundo del ego es... está bastante bien, la verdad Me gusta... uy, ¿qué es esto? ¡Ah! Se cambia de personaje Cambiamos Y con este se acabará ¡Oh! ¡Ja! ¡Qué buena! Uno de tres Pues nada, sin más, que... que me gusta mucho este mundo del ego Y como tengo unos varios juegos del ego Pues me gustaría traeros un poquito al canal Aunque no sea mucho, si os gusta ya los traeré Pero sin más, es para probar la... el modo de captura Sin más, vale, va a ser 5 minutitos de vídeo Para que veáis un poquito Para que vea yo los resultados Y para ver, para valorar el resultado, sin más Porque es que el Fraps me ocupa un huevo Y tengo una memoria SSD de 120 gigas Luego tengo otra memoria de 1000 gigas Pero es que no puedo grabar ahí Con lo que me jode bastante El tener como un límite de... cierto tiempo, ¿no? A ver ¡Oh! Bueno, tampoco voy a ir sin más Voy a ir pasando un poquito, ¿vale? A ver Lo que me jode este juego es que no tenga modo online Aunque yo siempre he jugado cooperativo Pero yo creo que a la gente le gustará el modo online Un poquito, ¿no? Jugar con gente fuera Si... Si no tiene nadie para jugar en casa A ver ¿Qué es esto? ¿Te montas encima? Ah, sin más Es para conseguir monedas Vale Pulsa número para... Látigo Para balancearte Ah, ahí ¡Uop! ¡Oh! ¡Qué gojada, tío! Pues está bien pensado esto, ¿eh? Me gusta A ver si viene el otro ¿El otro tiene látigo? No No tiene látigo Con lo que aquí... A ver ¡Ah! Tengo que soltar esto ¡Ah! Ahí, ahí, ahí Ahora puede pasar ¡Eh! Se ha seguido Pobre tío A ver si viene ya Vente para acá ¡Hostia! A ver ¡No! ¡Ostras! Es tonto, ¿eh? Se me pone en medio justo, tío ¡Eh! ¡Que no salta esto! A ver Saltar Así ¡Eh! Es que no salta ¿Qué coño? Bueno Que venga él O sea, vamos a saltar esto Y ahora le dejamos que venga ¡Hostias! La inteligencia artificial No es que esté muy currada, ¿eh? Va, da igual Bueno La mía tampoco A ver Coño Que me ha atascado aquí En medio de la selva ¡Uy! No puede ser A ver A ver A ver Que tampoco es tan difícil Coño Tiene que ver Alguna liana o algo, ¿no? Digo yo ¿Cómo se pasa de aquí? A ver si viene ¡Joder! ¡Qué cortito de mente, chaval! Es que no salta ¿Os fijáis? Hace el gesto de saltar Pero se cae Jesús ¿Qué pasa esto? A ver Aquí, esto Habrá que apretar ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Vomito! ¡Ah! A ver No, sin más Bueno, no sé si haré mucho más de vídeo Sin más Es para probar Como os he dicho Esto No puedo saltarlo ¡Joder! No, no se puede saltar eso Y esto hay que abrirlo con el otro ¡Oh! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Venga! ¡Escava! ¡Oh! ¡Perfecto, chaval! ¡Ah! ¿Ves? Ya sabía yo ¡Joder! ¡Menudo puente que se ha sacado de! ¡Ah! ¡Coño! A ver Es que estoy con teclado Y esto acostumbro a hacerlo con mando Pero ¡Uy, uy, uy! Flechas no Pero No estoy acostumbrado con teclado Y la verdad que es un poco incómodo ¡Uy! Cuidado Esto también hay que excavarlo Vale Sí, esto lo jugaré yo supongo con mi novia también Me gusta jugarlo a cooperativos Es gracioso, ¿no? Y bueno Voy a dejarlo aquí Ponerme en los comentarios Que tal se ve Que tal todo A ver si consigo subirlo A ver si se ha visto bien y tal Y bueno Nos vemos en la siguiente, ¿vale? ¡Adiós!